Gabriel, ¿y podrías decirnos de qué tratan estas jornadas? Sí, bueno, pues estas jornadas hemos intentado aglutinar lo que serían aquellos profesionales que ya sea desde la neurología, desde la neuropsicología, psicofisiología o psicobiología, pues abordan lo que serían las relaciones entre cerebro y conducta y también las enfermedades o los trastornos que afectan al cerebro. Hemos traído a profesionales de la provincia de Cáliz, de hospitales y de centros privados y de la universidad que están investigando, ya sea a nivel de investigación básica o desde un punto de vista más clínico, este tipo de cuestiones. Con estas jornadas damos a conocer o potenciamos lo que sería todo el mundo de la neuropsicología y la neurociencia y tiene mucho que aportar a la sociedad ya que hay muchos pacientes que están afectados de trastornos neurológicos o de daño cerebral y que gracias a los profesionales que se mueven en este ámbito de investigación o de trabajo clínico, pues pueden recibir atención adecuada y pueden mejorar las consecuencias de esos daños, de esas enfermedades. Las jornadas han tenido mucho éxito, ha desbordado nuestra previsión, de hecho tuvimos que cambiar incluso la localización porque teníamos muchas personas inscritas y esperamos que esto sea el comienzo de algo que siga en el futuro y el año que viene pues intentar organizar una nueva jornada quizá a lo mejor pues extendiendo el marco de actuación más allá de la provincia de Cádiz y traer a expertos y especialistas de otras áreas, de otras zonas.